Muy buena noche, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 3 de abril. El Pleno del Senado rechaza por segunda vez las cuatro ternas enviadas por el Presidente de la República para ocupar las cuatro vacantes en la Comisión Reguladora de Energía, que está paralizada desde enero por falta de quórum. Ahora, de acuerdo con la ley, el Presidente designará a los cuatro nuevos comunicados por decisión personal eligiendo uno de cada terna. Esto me lo había adelantado esta mañana, antes de la votación, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal. Monreal me dijo también que en este momento, ojo, que en este momento no hay condiciones, es decir, no tiene los votos suficientes para construir una mayoría calificada que apruebe la iniciativa presidencial de la revocación de mandato y que hasta que los tenga, la subirá al Pleno. Y me confirmó en todos sus términos la carta que por unanimidad mandó hoy el Senado de México al Senado de Estados Unidos, con un firme pronunciamiento y rechazo al discurso violento de Donald Trump, descalificando a los mexicanos de allá y de acá y a México. Me dijo que el Senado mexicano actuó con dignidad ante las expresiones de Trump que ponen en riesgo a la comunidad mexicana en Estados Unidos, pero también a la comunidad binacional de la frontera. Quiero decirle a ustedes que este viernes, o sea, pasado mañana, Donald Trump va a estar en la frontera con México, va a estar pegadito a Mexicali, va a estar en Caléxico. Es decir, si usted está en Mexicali y cruza la línea, ahí está ya Caléxico. Ahí va a estar el viernes Trump y el discurso, ya sabe, la migración, las amenazas, el cierre de la frontera y el muro. Marcelo Oblar, el canciller, dijo hoy que no contestar los tuits ofensivos de Trump es estrategia en no ausencia y yo coincido. No se puede llevar una relación bilateral a base de tuitazos. Y hace bien el gobierno de México de no responder a los tuits, a las agresiones de Trump vía tuit cotidianamente. El rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, está en la Universidad de Salamanca, allá en España. Y hoy dijo que la UNAM está reconciliada con la España y con las universidades españolas desde hace muchísimos años. Esto tiene que ver con la carta que envió el presidente de México al rey de España, Felipe VI, exigiéndole disculpas de la corona española por los batallares y por el maltrato y por los crímenes y por las felonías que se cometieron, dice durante la conquista española, que por supuesto que se cometieron. El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, le pide personalmente al presidente que designe a un civil como jefe de la Guardia Nacional. El año pasado la Ciudad de México registró la tasa más alta de homicidios, 2018, informó esto el Observatorio Nacional Ciudadano. Las alcaldías hoy, entonces delegaciones de Cuauhtémoc, Benestuena Carranza y Gustavo Madero, ocupan los primeros lugares de homicidios dolosos. Las rutas más peligrosas para el transporte público pasan por el Estado de México, por Puebla y, por supuesto, por esta ciudad capital. El gobierno llama al gobierno, mi tú, ¿a qué? A respetar la presunción de inocencia. Quiere decirle a usted que Maradona, Maradona se disculpa por brindar el triunfo del equipo que dirige Dorados de Sinaloa, al sátrapa de Maduro. Que el gran Pelé fue hospitalizado en París, pero que se encuentra bien. Guaidó va a ser desaforado y va a ser sometido a proceso. Vamos a ver si Maduro se atreve a encarcelarlo como es el proyecto. Recuerden que esta noche hay tercer grado, ahí nos vemos después del noticiero de Denise y que en este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 19 pesos con 20 centavos y que en ventanilla se vende en 19.45. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.